Qué rico estar aquí nuevamente con ustedes, Edgar. Gracias por la presentación. Yo adoro a Edgar y a Lucia, todos sus líderes. De verdad que nos sentimos bendecidos de estar en el mismo camino, ser contemporáneos, porque pudimos haber nacido hace 100 años atrás y no encontrarnos con ellos, pero estamos todos aquí trabajando para el bien común, no tan solo de Colombia, sino del mundo. Y me siento súper orgullosa de decir que son nuestros amigos, que estamos asociados con un grupo de personas maravillosas, que piensan única y exclusivamente en ustedes. Así que espero que se sientan orgullosos de tener un equipo de apoyo maravilloso, pendiente de sus necesidades, de todo lo que pueden hacer para que ustedes crezcan. Felicidades a los ganadores de la promoción, que tuvimos la oportunidad de tomarnos fotos con ustedes, sentarnos a almorzar, charlar un poco. Y eso, pues, para mí es la pega del negocio. La asociación es lo más importante. Felicidades a los ganadores del karaoke. Si hubo, no sé, no vi el final, pero fue maravilloso el sentarnos anoche y ver que en este negocio uno se divierte. Es celebrar la vida, señores. Yo no quiero ver que nadie salga de aquí frustrado, que salga deprimido, tal vez porque no alcanzó una meta. No importa, estamos en un lugar maravilloso con una energía excepcional. ¿Cuántas personas ustedes creen que pasaron un fin de semana igual que ustedes? Yo dudo que haya habido muchas personas que hayan pasado un fin de semana maravilloso como lo pasaron ustedes. Así que no hay razón por la cual salir de aquí con mala actitud o con dudas. Yo creo que este fin de semana se aclararon muchas, muchas dudas. Muchos de ustedes vinieron buscando algo y sé que lo encontraron. Otros de ustedes tal vez todavía están buscando y, pues, llegará su respuesta en su debido momento. Todo llega al que realmente cree y está buscando. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene un deseo bien grande en su corazón, si no, no estaría aquí. Están buscando y van a recibir la respuesta muy, muy pronto. Y yo, pues, esta tarde quiero hablarles de algunas frases que he leído recientemente que me han impactado. Y las quiero compartir con ustedes. Tato me las puso aquí porque yo no soy muy diestra con la tecnología. Pero ahora mismo, antes de subir a Tarima, estábamos en la computadora de Tato por Skype hablando a otra convención que está corriendo ahora mismo en Santiago, República Dominicana. Y nos pidieron que habláramos y Caliche y Jennifer también dieron un mensaje. Es maravilloso la tecnología. El que no lo está usando, de verdad, que se está perdiendo de tantas cosas. Pili, la noche antes de venir para acá, estaba también en Skype hablando con algunas de las líderes de Puerto Rico. Es increíble. Ya no tenemos que volar y estar físicamente en los lugares, sino aprovechar todo lo que tenemos a nuestra disposición. Y aquí la primera frase dice, un día despertarás y descubrirás que no tienes más tiempo para hacer lo que soñabas. El momento es ahora. Actúa. Y eso lo dijo el gran Paulo Coelho. Es importante, señores, que tomemos decisiones claras este fin de semana. Dejemos ya de pasar tiempo. Hoy he estado hablando con alguien en la mesa y me dice, Patsy, ¿qué es lo que tú has visto? Que en los 25 años que ustedes llevan, algún socio no haya tomado la decisión. Y digo, mira, nosotros tenemos socios que llevan 15 años con nosotros al 3%. ¿Por qué? No lo entiendo. No entiendo ni por qué renuevan. Pero tal vez se sienten bien en un ambiente como este positivo. Simplemente el sentido de pertenecer. Pero si ustedes realmente quieren lograr sus metas y lograr sus sueños, tienen que poner acción hoy. Dejar ya de que pase el tiempo, de que otras personas suban a tarima y ustedes no. Y que ustedes se sienten ahí pensando, ¿cuándo llegará ese momento? Llegará cuando tú tomes la decisión y estés listo para poner la acción. Salir y todo lo que ustedes escucharon este fin de semana, ponerlo en acción. Es únicamente romper el hielo, como les hablamos anoche, tomar ese primer paso. Aunque no veas la luz al final, ni veas la escalera completa, lo importante es tomar ese primer paso. Al tomar ese primer paso, todo lo demás va a caer en su lugar. Cuando uno se propone algo, el universo se confabula para que tú logres lo que tú quieres. Yo creo en eso fielmente, señores. Pongamos pensamientos positivos, palabras positivas y acción. Es lo más importante. Mantenernos en movimiento, haciendo algo todos los días para que nuestro negocio crezca. Al salir de aquí, contacten a alguien, agradezcan a alguien. Hagan un seguimiento, una llamada, un mensaje por Facebook, lo que sea, para que las personas se sientan especiales. Pongan acción. Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una persona o a un objeto. Y eso lo dijo Albert Einstein. Si uno está constantemente logrando lo que se propone, vas a ser feliz. Otra persona no te puede hacer feliz. Muchas veces me dicen, ay, es que mi marido no me hace feliz, es que mis hijos no me hacen felices. Esa no es su responsabilidad. La responsabilidad de cada uno de nosotros es hacernos a nosotros mismos felices. Yo creo que todas las mañanas yo lo que digo es, Señor, ¿qué yo puedo hacer para mejorar la vida de Tato? No para que él mejore la mía. Y si tú piensas así y quitas la vista de ti y la pones en otra persona, tú vas a ser feliz. Pero lo más importante es ponerse las metas. Este negocio se corre de mes a mes, meta tras meta. Y es importante al principio de cada mes que tú te sientes con tu líder, con tu platino, con tu esmeralda, con tu diamante, con el que sea, con el que tiene los resultados que tú quieres obtener. Y pon esas metas. Sepan qué es lo que ustedes quieren lograr. Estamos al final del año fiscal. Ya estamos en julio. Lo que queda es un mes. ¿Se van a dar por vencidos? ¿Van a tirar la toalla? Absolutamente no. Tal vez no lograron la meta que tenían para este año. Pero ahora es la mejor plataforma de empezar a trabajar para comenzar el nuevo año fiscal, llegando a los niveles fundadores. ¿Por qué? Porque en fundador es que está el dinero, señores. Ahí es donde la corporación realmente quiere que tú solidifiques tu negocio para que ese dinero, esa recompensa, llegue y tú tengas un negocio sólido, duradero, por años y años y años. No temporero. Nosotros no queremos negocios temporeros, ni negocios que de la noche a la mañana se pueden derrumbar porque no es tan sólido. Lo que queremos es que nuestro negocio sea paulatinamente más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y eso se hace con las metas mensualmente. Sepan lo que ustedes quieren, señores, y corran hacia ello. La próxima. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Y esto lo dijo Gandhi. Nosotros tenemos un chiste entre los líderes. Le decimos a Tato Mandela. ¿Mandela es? No, Gandela. Gandela. Porque es mitad Gandhi y mitad Mandela. Siempre está pensando en positivismo, en cambiar el mundo, cómo mejorar. Si tú quieres ser el cambio que quieres ver en la vida, obviamente tienes que ser tú el que hagas ese cambio. Tenemos que ser congruentes, señores. Lo que pensemos, lo que digamos y lo que hagamos tiene que ir en armonía. Si no, las personas no van a creer en nosotros. Van a dudar, van a decir, espera un momentito. Esa persona me dijo esto ayer, pero hoy está actuando de una manera totalmente diferente. Eso quita, quita la confianza de su gente en ustedes. Y como líderes tenemos que aprender a ser congruentes. Todo lo que digamos lo tenemos que actuar. Además, las palabras no son tan claras como los ejemplos que podemos hacer físicamente, lo que estemos haciendo. Tenemos que siempre procurar ser el ejemplo a través de lo que estamos haciendo correctamente. Como dije en la región de líderes, la integridad es hacer lo correcto aún cuando no nos estén mirando. Y tener congruencia, valores, principios. Estar constantemente hablando de las cosas en las cuales creemos. Pero a la misma vez, ser sensible de no decir cosas que vayamos a afectar a otros seres humanos. Tenemos que ser muy congruentes en eso también. No hablar de religión, no hablar de política. Las finanzas, mantenerlo bien claro con tu equipo de apoyo. Negativo hacia arriba, positivo hacia abajo. Todo lo que hemos aprendido a través de los 25 años que llevamos en este negocio. Nada ha cambiado, señores. Es el mismo negocio, la misma esencia de lo que es el valor y el principio. Lo tenemos que mantener con nuestra congruencia. La persona más influenciable con la que hablas todo el día eres tú. Ten cuidado entonces acerca de lo que dices de ti mismo. Tenemos que cambiar la manera en la cual nos hablamos. ¿Cómo hacemos eso? Estamos leyendo, cambiando nuestras actitudes, entendiendo que somos especiales, que nos merecemos todo lo que hay allá afuera, señores. Cada uno de nosotros es un regalo que Dios nos dio a nosotros mismos, ¿no? El poder estar aquí, el poder hacer una diferencia en la vida de otro ser humano no tiene precio. Y nos tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar toda la información que va entrando. Yo siempre le digo a las personas, dejen el televisor, no se acuesten con el televisor por las noches. Muchas veces, pues, no podemos leer el periódico durante el día, lo cual no es necesario. Pero pensamos que antes de acostarnos, pues, vemos las noticias. Es lo peor que podemos hacer para nuestra conciencia. El ver todos los que mataron, todos los que arrestaron, todo lo que pasó, el temblor, el tsunami. ¿Qué podemos hacer nosotros por eso? Absolutamente nada. Y eso es lo que vamos poniendo en nuestro subconsciente. Vamos durmiendo, tenemos pesadillas, nos levantamos al otro día de mal humor y no entendemos por qué. Y es por la información que estamos poniendo en nuestra mente. Es tan importante que todas las noches lean algo positivo, 20 minutos antes de acostarse. Se levanten temprano por la mañana y leen algo positivo 20 minutos antes de irse al trabajo o hacer los quehaceres que tienen que hacer. Es importante que velemos todo lo que entra a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque eso es lo que vamos nosotros a devolverle a las personas que estén alrededor de nosotros. Y si queremos atraer a las personas, tenemos que cambiar nuestras actitudes. Vamos a atraer a las personas con nuestro entusiasmo, con nuestra pasión, con nuestro amor, amor incondicionario. Digo que el amor todo lo puede. Donde existe amor, existen milagros. Tal vez hay personas en su grupo que son difíciles y son bien difíciles de amar. Y yo sé porque yo los tengo tan bien. Y yo digo, señor, dame el amor que necesita esa persona. Porque muchas veces son personas que han sido maltratadas, abusadas y no tienen la culpa realmente. Aunque ya son adultos y cuando entran a este negocio hay una conciencia mayor y entienden que tiene que haber un cambio. Pero es mi responsabilidad dar amor. Y yo sé que no es fácil para muchos de nosotros, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Así que ven en lo que nos estemos diciendo todos los días. No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Eso lo dijo Charles Darwin. Y es cierto, en este negocio especialmente los líderes tenemos que aprender a ser flexible. No todo va a salir como nosotros querramos en todo momento. A veces hay actividades como esta y ustedes no se imaginan lo que sucede en la parte de atrás, en el beeping, en todo lo que está pasando. Pero como líderes con una buena actitud tenemos que estar dispuestos a entender que tenemos que ser flexibles. Que van a haber situaciones. Vamos a llegar un día a una reunión y tal vez la reunión no sea donde vayamos. Y no es cuestión de molestarnos. Es decir, ok, no importa, vamos para la próxima. Es actitud. Todo el éxito que ustedes van a tener depende de cómo ustedes vean las cosas y cómo ustedes reaccionen o respondan, no reaccionen, ante las situaciones. Las personas que leen viven menos. Cuando leí eso me impactó. Y yo, pero es que yo leo mucho, yo quiero vivir más tiempo. Y cuando seguí leyendo decía, viven menos preocupados, menos engañados, menos inseguros y menos deprimidos. Y es cierto, y también leí que las personas aburridas se arrugan más rápido. Por eso cuando tú ves a las personas en este negocio se ven todas tan jóvenes porque no tenemos tiempo para aburrirnos. No hay un momento de aburrimiento en nuestras vidas, se lo aseguro. En la vida de Tato y mía todos los días hay algo sucediendo, llamadas, e-mails, que, bueno, no sé cómo no estoy arrugada por estar siempre, ¿qué? No entiendo qué está pasando. Pero no hay un momento de aburrimiento. Así que seamos felices que estamos en un lugar donde cada minuto, cada segundo cuenta. Y les voy a dejar con este cuento que me encantó. Se llama La Piedra. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue como un juguete. Drummond la poetizó. David la utilizó para matar a Goliath. Y Miguel Ángel sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Señores, van a venir momentos. Van a venir momentos maravillosos. Maravillosos. Y el éxito depende de cada uno de ustedes. De su creencia, de la relación que tengan con su equipo de apoyo, de sus sueños. Siempre alimenten sus sueños, señores. Porque eso es lo que les va a dar la gasolina, la energía, la batería de ir y hacer lo que tengan que hacer. Para crear un futuro maravilloso, no tan solo para ustedes, para su familia, sus amistades, su ciudad, su país y el mundo entero. Solamente se necesita una persona que tome esa decisión. Pero yo sé que este fin de semana hubo cientos de personas que tomaron esa decisión. Los admiro, los adoro, los quiero con todo mi corazón. Esta mañana decidí mudarme a Medellín y ser modelo de botero. Y poderme comer cuanta arepa de choclo yo quiera todos los días. Así que me verán mucho aquí en fotos. No, en fotos no, porque son desnudos los de botero. Pero los quiero mucho, de verdad, que como dijo Caliche cuando hablaba de la República, definitivamente en Colombia hay muchas tarimas para ustedes, pero en todas las partes del mundo donde existe el negocio de Amway, necesitamos escuchar su historia. Los queremos, creemos en ustedes. Dios los bendiga y los dejo con mi campeón. Chao. El negocio de Amway, como estábamos hablando ayer, es algo fascinante. Dentro de todo el proceso, estaba tratando de explicarles que toda la lógica del mundo, yo todavía no he visto a nadie, bueno, no voy a decir todavía ni nunca, pero la mayoría de la gente no entra a este negocio por lógica. Lógica, el 2 más 2 es igual a 4. La gente inmediatamente lo entiende. Este negocio requiere una serie de cosas, bien. Y aparte del lenguaje del corazón que estábamos hablando ayer, lo voy a tratar de explicar desde la perspectiva que sucede dentro, comparando cómo nos pasa frecuentemente cuando no entendemos algo, bien. El negocio de Amway es como si fuera un lenguaje, es algo que tiene que procesarse. Y si tú no aprendes el lenguaje, es igual que aprender un idioma. Si tú quieres aprender inglés y no sabes inglés y te soltamos en los Estados Unidos, posiblemente tú estés igual que Pili, castellano, en mitad del banco, peleando con el banquero, buscando a ver qué es lo que significa depósito. No te sientas. Sin embargo, el interés de ellos a aprender inglés incita a que ellos quieran mudarse en el área porque es una de las razones por las cuales ellos quieren mudarse para aprender el idioma. Bien. En el negocio de Amway, si tú no te mudas en el momento de alguna manera al negocio, el lenguaje se hace difícil porque tenemos diferencias, tenemos diferencias de comunicación. Si yo te hablo alemán ahora mismo o te empiezo a hablar inglés, la gente que entienda inglés me va a entender, los que no entiendan inglés van a tener que buscar un intérprete o van a tener que buscar ayuda o no les va a importar. El negocio tiene esa peculiaridad, tiene su lenguaje. A la larga, bien, cuando esa comunicación empieza a pasar y tú empiezas a recibir información, tus filtros empiezan a ser exaltados dependiendo de lo que tú estés interesado buscando. No me quiero poner filosófico, quiero llegar a este punto. A la larga, para muchos de ustedes, este fin de semana es como hablar con un extraterrestre. Es un idioma totalmente fuera de esta tierra. Es algo que usted no estaba acostumbrado. Son temas que no se hablan todos los días. Usted no anda con gente positiva tantas horas del día, bien. Usted no anda con tantas personas hablándole de éxito, de futuro, de pasión. Yo creo en ti, ¿ves? De que tú puedes y que tú entiendas de que la noche a la mañana aquí todos estamos en nuestro negocio independiente, pero estamos en una familia. Y que esa familia apuesta a la familia. Y para uno, uno dice, imposible, porque cuando yo salgo a la calle a mí me quieren cortar la cabeza, alguien me quiere quitar el trabajo. En este negocio eso no sucede. En el negocio dicen, rompe una pata. Y si tú estuvieras en un teléfono, escuchando la conversación en un celular o en un tren, de alguien diciendo, rompe una pata. Y tú no entiendes el lenguaje, tú te crees que es una persona que va a hacerle daño a alguien físicamente. Pero lo más seguro es que era a ti, está tratando de hablar con alguien para romper un diamante en profundidad. ¿No me entiendes? ¿Ok? Me explico. Llega un momento que tú tienes que ser paciente. Si tú eres nuevo, yo te pido que seas paciente porque estás aprendiendo un lenguaje de vida. Y para aprender un lenguaje, tú tienes que tener la paciencia de aprender todos los componentes. No te puedes desesperar. Te puedes desviar inmediatamente. Cuando no tienes claro tu sueño, la gente se aburre y se desvía. Si yo te mudara para mitad de Praga, o te mudara en mitad de Rusia, y te soltáramos en paracaídas, y tú no supieras ruso, ¿cuánto tiempo tú crees que tú te tardarías en aprender a hablar ruso? La cantidad del tiempo que tú no quieras pasarle hambre. Si el estómago empieza a controlar tu vida, y ahora tú dependes, tú empiezas a buscar quien hable español para que te traduzca las primeras veces, pero después, ¿de quién tú vas a depender? ¿Cuál va a ser tu esfuerzo máximo? Tú no quieres pasar hambre, tú quieres buscar trabajo, tú quieres comunicarte con los otros millones de rusos que viven allí, así que tú vas a aprender. Tú no quieres ser un extraterrestre en el asunto. Pues, si tú no quieres ser un extraterrestre en el negocio de Amway, tienes que aprender el lenguaje. Tienes que aprender el lenguaje de amar el negocio, tienes que aprender el lenguaje de amar los productos, tienes que aprender el negocio como funciona en su totalidad, tienes que aprender que tienes que consumir, tienes que vender, tienes que auspiciar a otra gente, y tienes que crecer como líder. Tienes que empezar a aprender que la responsabilidad es tuya. En este negocio ya te quitaste el derecho de echarle la culpa a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a la sociedad, al gobierno ni a nadie. Llega un momento en que ahora cada vez que tú te miras al espejo, tú estás viendo al próximo diamante de tu familia. Pero si tú no vas entendiendo eso, pues, obvio, uno dobla rodillas. Algunos de ustedes van a salir de aquí esta noche o esta tarde, inmediatamente se les va a olvidar todo lo que les dijeron, porque su lenguaje va a regresar al lenguaje tradicional. Alguien le va a hacer un corte en el auto y usted le va a decir dos o tres palabras finas. Porque se va a olvidar y de momento usted no va a poder, va a llegar a su casa y va a encarar algo y lo va a manejar con el lenguaje anterior, no con el nuevo. Y va a volver a ir para atrás y para adelante. Usted va a necesitarse darse tiempo. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque es evidente lo que va a suceder. A la medida que tú vas tomando decisiones en el negocio, tu lenguaje en tu mente empieza a conectar muchas cosas. Empiezas a pensar más objetivamente, porque ahora tú te puedes comunicar. Ahora tú estás hablando el lenguaje del negocio. Tú, cuando entras a la casa de alguien para enseñarle el plan, tú no dejas que el prospecto controle la reunión y te robe tu sueño. Cuando tú estás claro del lenguaje, tú estás conectando con la vida de ellos, estás conectándolo con el negocio, estás conectándolo con sus sueños, con su pasión, con las posibilidades, aunque ellos ni crean. Pero tu fe es mucho más grande que la falta de fe de ellos. Y en ese momento, cada vez que tú le enseñas a la gente, ya sea los productos, la oportunidad y todo el contexto del negocio, la gente empieza a pensar y van siempre en cuatro emociones. La primera cosa que le dicen, bueno, si yo lo hago con esta persona, yo lo más seguro lo puedo hacer. Después, cuando ven los productos, creen en ellos, dicen, mira, esas cosas funcionan, qué interesante. Después empieza a llegarle un cheque y dice, oye, me llegó un cheque, esta gente son responsables, AMO y puede ser que funciona. Porque acuérdate que AMO es intangible. AMO está, pero no está. AMO no está con nosotros todos los días en las casas, seguro que estás tú, están los productos, pero no está el edificio, no están los empleados, no está todo esto doble cabeza. Y cuando la gente entra al negocio, como no lo entienden, ellos no tienen una nómina, tú y yo no tenemos una nómina, tú y yo no tenemos una infraestructura, no hay gastos operacionales, tú no te puedes ir a la quiebra, seguro que te puedes ir a la quiebra emocional, te puedes ir a la quiebra del miedo que te conmueve y te rajas del negocio por lo menos por un par de meses. Algunos de ustedes van a salir de esta convención y los vamos a recuperar una semana antes de la próxima. Porque en vez de salir a trabajar, usted salió y se dejó dominar por el lenguaje tradicional. Y cuando llega a su casa, la gente le va a decir lo mismo que le han dicho, que usted no vale la pena, que usted no lo puede lograr, usted va a justificar todo porque no lo puede hacer y el mundo allá afuera va a volver de nuevo a controlar su lenguaje emocional, va a tirar la toalla y hasta la próxima convención, por casualidad, alguien lo llame y lo recupera en el camino. Usted dice, yo voy a ir a mi última convención por si esta cosa funciona. Pero entiende que todo tiene que ver como tú te hables. Ese es el lenguaje más importante. Por eso tienes que leer, por eso tienes que asociarte a través de los audios, por eso te tienes que asociar con otras personas todas las semanas en las orientaciones empresariales. Nosotros no le decimos a la gente, venga a una convención porque queremos que gaste dinero. Ojalá pudiéramos sentarnos todos. Pónganse de pie todos. Pónganse de pie todos. Vamos a hacer dos cosas rápido. Yo quiero que ustedes todos se agarren de mano. Yo sé que algunos se van a poner tímidos, no se preocupen. ¿Ok? Agárrense de mano. ¿Eh? Y ahora vamos a hacer esto. Suéltense las manos. Suéltense las manos y ahora pongan las manos adelante. Cierren los ojos y hagan conmigo la meditación. Yo quiero ser diamante. Yo quiero ser diamante. Yo quiero ser diamante. Ya. Abran los ojos. ¿Alguien rompió diamante? ¿Ok? Eso no funciona. Ojalá funcionara. ¿Ok? Eso no funciona. Eso no tiene nada que ver. Eso es externo. Ojalá Amway pudiera vender pastillas que la gente pudiera decidir comprar para no tener que aprender un idioma y no aprender el idioma del éxito. Y tú te la pudieras beber y decir quiero romper plata, quiero romper platino, quiero romper rubí, quiero romper zafiro. Bueno, mi amor, escoge la pastilla que quieras. Vienen del color que es. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ir a Dubai? ¿No quieres ir a Dubai? ¿Quieres romper Corona Fundador? ¿El nivel más grande del superplaneta Tierra? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo te aseguro que aunque fuera a través de una pastilla habrían gente con tanto miedo que ni se atreverían a bebérsela. Estarían y esa pastilla tiene efectos secundarios. Pasaría algo si yo me la bebo y si no sucede ¿qué me pasa? ¿Rompo seis patas o rompo tres? Me pongo la piel me cambia de color se me ponen los ojos raros me sale más cabello me quedo calvo. ¿Qué es lo que sucede? Y la gente tú y yo tenemos que entender que el enemigo más grande que tenemos es el lenguaje de nuestra mente. Es el que necesita limpieza es el que necesita corrección es el que necesita movilizarse utiliza este fin de semana de compromiso tuyo de decir yo me voy a dar 90 días más de aquí hasta la libre empresa ¿ok? Y hacer lo que me lo que me sugirieron lo que me sugirió Caliche y Jennifer lo que me sugirieron todos los diamantes que hablan en la tarima todos los reconocimientos que te sirvan de ejemplo cada vez que tú digas yo no lo voy a así decir pero por Dios ahí subió un tipo que casi ni sabe hablar mi vida por lo menos tenemos que hacer algo porque tú sabes que algunos de ustedes que están en la carrera también están sentados dándose codazo no se den codazo hagan el negocio dejen de echarse la culpa seguro que es lindo pelear por un rato pero alguien de la familia tiene que tomar la responsabilidad de correr este negocio le quita las excusas a todo el mundo si estás soltero si estás casado si estás mal casado si eres calvo si eres gordo si eres flaco si eres viejo si eres joven yo he visto gente romper con todas las dificultades y todas las bendiciones pero todos han tenido que aprender el lenguaje ok todos han tenido que llegar al momento en aprender el lenguaje han tenido que aprender a conectar con lo que ellos quieren han tenido que aprender a conectar con sus sueños han tenido que aprender a conectar con todo lo que están haciendo han tenido que ser responsables no echar la excusa a nadie han tenido que empezar a poner el proceso así que mirando bien a la larga para tú construir una organización ¿quién es el primero que tiene que estar conectado con cómo funciona esto? tú y yo no hay más nadie que pueda hacerlo tú eres el que tienes que hacerlo ¿quién es el primero de la familia que lo tiene que hacer? tú no es falsi soy yo a mí allá ella si quiere vivir feliz yo decidí ser feliz ella si no quiere que no sea ella será uno de mis dolores de cabeza en los primeros seis meses de mi negocio pero yo decidí que yo iba a hacer esto casado soltero divorciado lo que fuera porque yo quería ser feliz ¿a quién? a Patsy y si ella no lo entendía porque no entendía el lenguaje que yo estaba aprendiendo y la disonancia de mi capturación ¿cómo buscaría la palabra? mi absorción de información pues empezó a crear una distancia entre nosotros porque ahora no me entendía ella no entendía porque yo escuchaba audio ella no entendía porque yo tenía libros en el baño ella no entendía porque yo salía por las noches vestidos y se creía que yo tenía una querida ¿ves? entiende que el lenguaje del éxito te separa de la masa de la gente que son improductivos los productivos andan con gente que quieren ganar no andan con gente perdedores no porque tú seas mejor es porque así es que funciona ese es el proceso el mundo no es construido por los vagos señores y jamás será construido por los pesimistas gracias a Dios si los pesimistas hubieran controlado el mundo tú y yo no tendríamos camino imagínate una reunión de un pesimista en el lenguaje pesimista buenas noches un placer conocerle a ustedes ¿cómo se llama tu esposa? y mira gracias por hacer la reunión yo creía que tú ni ibas a hacerla ¿tú me entiendes? yo de verdad yo no sé ni para qué te lo voy a enseñar porque yo estoy dudoso con el asunto este yo no compro ni los productos ni voy a las reuniones yo de verdad entiendo que esto es una una trampa y si yo te puedo tomar el pelo y tú puedes entrar pues me harías un gran favor pero si no entras también me harías un gran favor porque me vas a ayudar a mí a tomar la decisión de yo también rajarme ¿tú me entiendes? decirle a alguien llegar a la casa de alguien y decirle a Jaime Jaime yo creo en ti yo voy a ti yo sé que tú tendrás tus dificultades yo sé que tú no tendrás todas las respuestas pero entre los dos conectados al programa podemos cambiar a Medellín Colombia y el mundo yo voy a ti ahora te hago esta pregunta ¿en cuál de los dos mundos tú quieres vivir el resto de tu vida por Dios? ¿tú quieres vivir en el mundo destruyendo la vida de otra gente? mira si el mundo se acabara mañana yo lo voy a vivir hasta el último segundo hasta el último microsegundo creyendo en el espíritu humano sin importar lo que crea el resto del planeta porque eso es lo que se merece todo el mundo si nos vamos de aquí y nos vamos y el mundo se va a acabar en diciembre 23 de este año más vale que te aprieten los cinturones porque los mayas leyeron todo esto bien no han fallado ni una sola vez y se va a acabar el mundo ¿qué vas a hacer tú? ¿tú tienes algún teléfono? ¿usted lo ha escuchado? ¿lo estoy haciendo en vivo para que razonen conmigo? eso es lenguaje de perdedor de pesimista cuando tú te encuentres pensando así tú te lo tienes que eliminar lo tienes que echar porque no te va a ayudar a llegar a hacer tus sueños realidad y si el mundo no se acaba vamos a empezar por el mundo se acaba mira como piensa un ganador si el mundo se fuera a acabar en diciembre la primera pregunta ¿tú tienes algún teléfono a quien llamar para evitar que se acabe? si la respuesta es no la segunda pregunta que hace un ganador es esto yo puedo hacer algo para que este mes sea diferente o lo que sea no ¿puedo cambiar que se acabe el mundo este mes? no ¿puedo cambiar que se acabe el mundo en tres semanas? no ¿puedo cambiar el mundo en dos semanas? no ¿puedo cambiarlo en una semana? no ¿puedo cambiarlo en un día? no ¿para qué me voy a preocupar si faltan todavía seis meses? pero hay gente que le gusta preocuparse su vida es todo rodeada de preocupaciones y entonces lo transmiten en este negocio andan preocupados y si yo voy y doy el plan y no están ¿eh? ¿y si compro productos y no funcionan? ¿y si yo pongo una meta y no la logro por Dios? andan preocupados para todo después firman a alguien y se preocupan más todavía empiezan las acciones del pollito nadie no lo toque no lo toque el pobre no puede soportar tanta información por Dios no déjalo tranquilo pobrecito ¿eh? poco a poco yo amo dar consejería tú te imaginas todas las consejerías que yo he tenido que dar en 25 años todas las dificultades de pareja situaciones de hijos y gente muriéndose gente naciendo en este negocio todo se experimenta todo absolutamente todo y mientras más grande el grupo se experimenta más grande las cosas y tú tienes que mantenerte en el norte te tienes que mantener tranquilo tienes que entender qué es lo que estás haciendo ¿por qué? porque tú sabes cuál es el lenguaje tu posición es llevar luz y esperanza y fe en donde quiera que tú te pares no importa qué suceda y por eso yo amo hablar con gente y de momento el lenguaje le sale bueno tú sabes cuál es la meta tuya para la convención de la libre empresa yo no sé y tú tienes alguien allá adentro con quien podamos hablar en tu departamento mental que sepa porque si tú no sabes ¿cómo lo vamos a hacer? ¿ah? ¿hay alguna manera de comunicarnos allá adentro piensa bien conmigo saca un papel y quiero que hagas un ejercicio conmigo ¿ok? y aquellos de ustedes oíganme bien aquellos de ustedes que tienen los brazos cruzados los pies cruzados el cerebro cruzado y los ojos cruzados no se agiten no se preocupen yo no puedo leer su mente no no se preocupen yo posiblemente tú sabes tranquilícense relájense bien es más pónganse de pie de nuevo un momento dale pónganse de pie un momento busquen a alguien que usted no conozca rapidito busque a alguien rápido busque a alguien que usted no conoce párate de frente no hagan nada párate de frente ya lo tienen vamos a empezar a eliminar el antídoto este es el antídoto del lenguaje del miedo ¿ok? mira bien la mayoría de la gente cuando yo entré al negocio yo nunca miré a Chema a los ojos porque tenía terror que viera todo el infierno que yo tenía por dentro todos mis pecados todos mis pensamientos yo decía Dios mío si ese hombre me lee el alma me muero porque él decía pájaro peliamante yo decía sí pero por dentro yo decía yo puedo llegar así que agarra a alguien míralo a los ojos agárrale las manos y di conmigo yo soy parte de la familia yo voy a romper diamante contigo yo sé que tú vas a ser diamante porque yo voy a ser diamante también y vamos a cambiar a Medellín vamos a cambiar a Colombia y vamos a darle luz al mundo porque tú vas a ser ejemplo y vamos a ser una gran familia bienvenido a Dubái ok ahora oye bien oye bien gracias gracias paren oigan bien oigan bien solamente quiero que relajes tu mente y experimentes en tu conciencia claro en claro todos los sentimientos de seguridad de fe de claridad y enfoque que solamente una conversación como esa te pudo haber dado ahora mismo ok tienes que empezar a reconocer que así es que te tienes que hablar todos los días de tu vida de ahora en adelante tú no puedes sacrificar tus sueños por el cobarde que vive dentro de ti bien tú tienes que entender ser claro de que tú tienes un equipo de apoyo que tú puedes llamar cuando tú estés en peligro pero tienes que decir la verdad para que te puedan tirar un buen salvavidas tienes que decir estoy confundido no entiendo qué es lo que tengo que hacer estoy dudoso no importa qué importa si él para nosotros eso es maravilloso ya tu offline lo sabe antes de que tú lo sepas porque porque llega un momento en que un líder asume la responsabilidad de lo que tiene que hacer él no está esperando por nadie él va a conectar él va a hacer el trabajo si la esposa no va a hacer el trabajo él hace el trabajo de la esposa y la de él él no tiene que esperar si el marido va a correr o no va a correr y ella está prendiendo diez velas diciendo Dios mío ¿por qué me castigaste? ojalá me hubieras enviado otro idiota mejor si yo tuviera a alguien ¿por qué? porque ese es parte del proceso pero tú y yo tenemos que entender que ese lenguaje tiene que ir engranando tú lo tienes que practicar de la misma manera que aprendimos todos los demás lenguajes ahora tenemos que cambiar el lenguaje tenemos que empezar a buscar cómo aprender el lenguaje del éxito se aprende tú no viniste con él en tu disco duro ojalá el disco duro llega vacío se llena con todo social cultural de donde religioso de los de los miedos de los padres la fortaleza de los padres de los abuelos todo llega vacíito como yo he comprobado eso si damos un niño ahora mismo una adopción y lo enviamos de Medellín para Japón qué lenguaje va a aprender si el hombre nunca vuelve a tocar a Medellín tú estás seguro de eso pues si estás seguro de eso también debes estar seguro que si quieres aprender el lenguaje del éxito también lo puedes hacer porque es aprendible eso no es suerte no es no es porque otros diamantes Ugi Pili Dios mío tan lindo que se suben allá arriba no así porque todos tenemos un comienzo tú te imaginas Tim viajando a Puerto Rico a ver a un pelú él diciendo él diciendo yo estaría haciendo lo correcto pero si él no hubiera tenido el lenguaje del éxito y él no hubiera creído en lo que yo estaba haciendo y cómo yo podía cambiar y él verme al otro lado no en donde yo estaba yo no hubiera estado aquí en la tarima entiende que la responsabilidad ahora va más allá tu lenguaje tiene que estar claro para enseñarles a otro el lenguaje correcto si no tu ejemplo es el que le va a enseñar al grupo si tú le eres desleal a tu negocio y tú no compras los productos del negocio que tú crees que va a ser tu grupo por cada pensamiento negativo tú tienes que meterte siete positivos para limpiar ese eso es científicamente corregido ok oye bien por cada pensamiento negativo tú tienes que entonces ingerir siete para poder sustituirlo y poder avanzar yo no creé la creación yo no sé por qué funciona de esa manera pero así es que funciona el cerebro y así es que tenemos que empezar a entender qué es lo que es así que si yo no compro los productos y mi downline entra a la casa y ven que yo no tengo la pasta de dientes porque todo el mundo que downline entra a chequear a ver si tú eres leal ellos chequean todo tú crees que no ellos te dicen yo puedo ir al baño y ellos entran abren la bañera chequean el jabón esto no es de Amway eso no es de Amway esa pasta de dientes no es de Amway esta gente no está en Amway así que mi amor lo único que tú y yo tenemos que hacer es mentirle a la gente no comprar los productos y nos hacemos ricos y si tú no te has dado cuenta que hay ustedes que tienen mapas tienen lo más seguro un grupo y también tienen muchos ceros de gente que han aprendido a hacer que nada inclusive tú te mueres todos los años diciendo por Dios por qué están renovando esto que no renueven pero ellos quieren renovar para confundir al mundo voy a renovar para confundir a Tato para que él esté chequeando a ver si yo voy a hacer algo no esto no es cuestión de renovar tú me entiendes esto no es como estar en la lotería a jugar la lotería este negocio es más seguro que una lotería allá afuera la lotería no existe en este negocio los ganadores existen en este negocio los trabajadores existen en este negocio la gente que hacen sueños realidad existe en este negocio ok allá afuera existe otra cosa tú tienes el mejor vehículo del mundo para hacer tus sueños realidad tú sabes yo no sé qué es lo que tú piensas en dónde tú te ves esto pon las fotos un momento en la pantalla en las de al lado un momento esto son algunas fotos que yo puse solamente por divertirme las bajé de facebook diferentes sitios esto ha sido casi el año estos últimos seis meses ahí estoy con caliche y jennifer él no había visto esa foto lo más seguro yo haciéndole los rabitos atrás ok porque porque en este negocio tú la pasas bien en todos sitios que nos vemos y está ahí del brando y está él con Ilde está con con Juaco jugador de baloncesto que de verdad me dio duro duro pero Dios mío yo le estaba pidiendo misericordia él estaba jugando soccer en baloncesto y ahí está Edgar Mora jugando conmigo estábamos jugando allá y todo lo demás pero sabes qué es lo que tú quieres hacer ahí está la foto de los niños que en los últimos años han estado viajando con nosotros ese corillo de niños ellos no saben lo que es celebrar cumpleaños en una sola en un solo sitio ellos viajan a diferentes sitios y celebran diferentes cosas son como si fueran mis nietos todos ellos bien yo los disfruto en todos lados cuando me celebraron el cumpleaños que Parchi le estaba diciendo en estábamos en Lomboquí en el oeste mi día de cumpleaños me habían celebrado un cumpleaños el sábado Parchi tenía planeado esto con con toda esta gente desde Andes y Parchi me llevó secuestrado de un sitio a celebrar mi cumpleaños y estábamos ahí habían pasado par de días y ese miércoles como que Parchi estaba portando rara pero yo ni por mi mente ok los castellanos estaban en Grecia estaba Iván estaba en otro lado metido todo el mundo estaba en diferentes sitios y de momento yo estoy viendo el juego tranquilito solo Parchi estaba como que nerviosa yo decía pero mi amor que te pasa yo creía que ella estaba menopáusica tú me entiendes a eso fue que se lo achacé yo dije está pasando una de estas déjame quedarme callado porque yo quiero dormir en la cama esta noche tú me entiendes y ella decía cierra la cortina hazte esto haz lo otro siéntate aquí muévete para allá y yo pero mi amor que te pasa no toques la cortina pero pero que es lo que está pasando mi amor y de momento encontré mi momento de sentarme a ver el partido estoy sentado y de momento escucho en la ventana y de momento yo abro la ventana y hay este grupo vestido de hippie que ha sido nuestra consigna el año entero todos vestidos de hippie cantando yo no sé ni lo que estaban cantando porque estaban todos cerrados y yo estoy mirando y lo primero que yo pienso es esta gente se equivocó de habitación esta gente no sabe ni lo que están haciendo vestir no reconocía a nadie pero cuando empecé a ver a los chicos y a los nenes y empiezo a ver los nenes de Ubi Pili y yo digo pero es imposible mi cerebro no podía computar y decía esa gente está en Grecia imposible que están aquí veo a los nenes de Iván veo a los nenes de todo el mundo y yo digo ¿y de dónde salieron todos estos? y en menos de dos minutos teníamos una fiesta que yo no tenía esperada en lo absoluto ni la estaba esperando ni la vi venir ni nada Parsi estaba allá pues estaban todo el día textiándose ten cuidado Tato salió por la piscina entra no ten cuidado quédate en el cuarto no salgas ahora vamos a salir a caminar como estamos comiendo tienes el y Parsi ese día se quedó con el teléfono ella guardiado pero yo no sé que tú quieres vivir ¿tú entiendes? como te dije anoche para mí el dinero seguro va a estar ahí maravilloso ¿cómo tú quieres vivir la vida? yo quiero que el dinero esté bajo mis pies y las personas que yo amo ante mis ojos ¿ok? yo quiero estar claro con las cosas que yo quiero vivir yo quiero vivir memorias ¿qué hago yo teniendo millones de dólares y morir y morir solo dime ¿qué memorias puedo decirle yo a mis nietos y a mi familia y a todo el mundo? ¿qué cosas tú quieres hacer? ¿con quiénes tú quieres viajar? sí señores somos una familia disfuncional ¿y qué? pero yo prefiero esta familia disfuncional a estar disfuncionalmente allá afuera yo prefiero tener las cosas de la vida que van a suceder porque somos una familia no somos perfectos y tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir asumiendo responsabilidad pero esa es la decisión que yo tomé yo quiero ser parte de este equipo de esta familia para el resto de mi vida hasta el momento que me entierren porque es lo que yo amo hacer es lo que yo quiero hacer yo quiero morirme si yo me muero en una tarima sería un honor no para el público pero para mí ¿ok? si yo puedo estar tras bastidor en una convención en silla de ruedas y mi tataranieto o mi nieto hablando o alguien de los nietos hablando y yo ahí peleando con Edgar y Lucy y otra gente así porque él es el más viejito del grupo ¿me viste? porque la gente no cambia cuando tú tienes soñadores todo el mundo se comporta igual no importa la edad que tengas porque para ser soñador y ganador no hay edad solamente hay inicio ¿eh? hay su proceso y por eso tú identifícate en donde tú te ves en qué parte del mundo tú te ves celebrando con otra gente con qué amistades te gustaría llevarte al futuro ¿con quién de tu equipo tú estás visualizándote que te vas a ir para Punta Cana te vas a ir a viajar para Europa te vas a ir para Grecia para Dubai para todos estos viajes que para colmo te los paga la compañía esos son emocionantes los mejores son los que te pagas tú y tú vas para donde te dé la gana el tiempo que te dé la gana y duras el tiempo que te dé la gana con quien te dé la gana yo toda la vida he tenido un sueño de vivir un mes en muchos países y ya como los dos hijos de nosotros que tienen 21 y 20 se fueron estamos a punto de empezar a ver qué vamos a hacer con los tres perros porque queremos vivir un mes en Nueva York queremos vivir un mes en Medellín queremos vivir un mes en Argentina queremos vivir un mes en diferentes partes del mundo para disfrutar no venimos a trabajar venimos a disfrutar no les vamos a dar la dirección venimos a ir al festival de las flores a hacer diferentes cosas que hemos visto pero queremos porque nos dio la gana ¿cuál es tu sueño? yo no sé cuál es el sueño tuyo pero acuérdate que el sueño el lenguaje del éxito sin un sueño no tiene un motor no va a ningún lado porque no tiene iniciativa de la misma manera si tú eres ruso y tú hablas español y caes en los rusos y no tienes hambre no vas a aprender ruso cuando tú no tienes el interés no lo vas a hacer si tú vas a Estados Unidos a aprender inglés yo conozco mucha gente que se ha mudado a aprender inglés y se rodearon de un montón de gente que habla su mismo lenguaje ¿tú sabes cuánto saben hablar inglés? nada porque cada vez que hablan con gente hablan el lenguaje de ellos tú tienes que moverte tienes que salirte del lenguaje donde tú estás y tienes que moverte al próximo lenguaje tienes que saber que te estamos esperando el consejo de diamantes de las Américas te está esperando sabemos ok yo quiero que tú sepas algo este consejo fue formado para movernos para los próximos 10 años y sabemos que en este cuarto ahora mismo hay gente que están este año calificando el año que viene van a estar calificando más este consejo te está esperando para que tú seas parte del cambio del próximo milenio ok de que la familia de Bossy Manando se sientan orgullosos de lo que esta organización va a hacer a través de las Américas porque porque tú sabes eso es lo que queremos hacer queremos compartir queremos compartir queremos compartir queremos compartir queremos pasarla bien ustedes tienen ahora la próxima convención la libre empresa tomen nota pónganse una meta ok háganla ahora saquen el pedazo de papel y ponganla una meta y usted escriba para que se lo pueda enseñar a su diamante cuántas personas y frontales usted va a tener en esa convención escriba primero cuántos frontales va a tener y luego escriba cuántas personas usted quiere tener y escríbalo guárdelo compártelo con su esposa y empiece a enfocarse y hable con la persona que usted está asesorándose para crear un plan de trabajo para que todo empiece a alinearse y usted empiece a trabajar mientras más personas se asocian mientras más personas se educan mientras más personas empiezan a entender lo que tienen que hacer tienen éxito bien ojalá yo le pudiera decir a la gente que con su ignorancia pueden lograr lo mismo eso no funciona y en el negocio también pasa igual y ustedes tienen yo quiero que le den un fuerte aplauso a todos sus líderes en ausencia en presencia por todo lo que han hecho y por su trabajo cerrando yo quiero decirles que para Patsy para mí es un orgullo un privilegio es un honor haber estado en este negocio ser parte de este equipo ser parte de esta familia ser parte de este maravilloso negocio que ha tocado nuestra vida profundamente ha cambiado todo lo que nosotros hacemos todo como pensamos creo que hacemos yo no sé lo que es ver una oficina desde hace 25 años atrás bueno 24 y medio yo lo que he visto es mi oficina lo que yo hago yo puedo mover mi oficina a diferentes partes del mundo puedo hablar ahora con la tecnología puedo hacer una serie de cosas que antes no podía hacer yo empecé el negocio cuando los primeros celulares que salieron parecían armas de fuego porque eran maletines así grandes la batería era así de grande el teléfono aquí arriba y si le dabas a alguien con él lo podías matar ok a que el teléfono se redujera a ser una computadora ambulante bien estamos viviendo momentos extraordinarios pero tenemos que abrir los ojos ustedes viven en una ciudad y viven en un país lleno de muchas oportunidades para este negocio hay mucha gente allá afuera buscando y tú lo que tú y yo tenemos que hacer es perder el miedo de compartirlo mira que cosa de hablar de solamente decirle algo a alguien te prometo no hay nadie que haya llegado a una convención diciendo yo perdí una pata enseñando el plan yo perdí un ojo porque un prospecto se enfadó nada de eso ha sucedido seguro vas a pasar algunas dificultades dependiendo de las cosas que se te hagan más difícil aprender pero entiende que con el favor del señor con la decisión tuya personal y con la claridad de aprender el lenguaje de éxito y este vehículo maravilloso tú eres diamante en mi libro tú eres ya diamante y lo único que falta es que tú tomes la decisión